En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi lista de deseos para FC 25 en modo carrera con imágenes y edits para que podáis verlo todo muchísimo mejor y hablaremos de cómo podríamos mejorar el próximo modo carrera de eSports para FC 25 Bienvenidos a este vídeo de hace lo que hacemos cada año chicos, la lista de deseos esto es como cuando los reyes magos o papá noel que pones ahí la lista de los juguetes que te quieres que te traigan pues ese vídeo, ese mismo vídeo de cada año en el cual nos hypeamos al máximo con cosas que podrían poner y que luego... Bueno, se queda ahí ¿no? Me encanta hacer este vídeo porque además este año lo traemos de una forma diferente lo vamos a poner con imágenes también que creo que os van a gustar bastante porque hay un chico de Twitter que es un crack por cierto EAFC Concepts, ¿vale? El podéis seguir por Twitter, os dejaré su link de su Twitter abajo en la descripción pues hace básicamente unos conceptos y unos edits muy chulos de ideas que él tiene de cómo se podrían añadir estas funciones a el nuevo FC 25 en este caso y muchas de ellas coinciden con mi lista de deseos así que hoy os las voy a mostrar aquí y las vamos a ir viendo y hablando un poquito sobre ellas dicho esto, queda poco, queda bastante poco para empezar a saber ya las primeras cosas de FC 25 ya sabéis que aquí en el canal somos Creator Network así que tenemos la información mucho antes de tiempo podremos ver el juego antes de tiempo, probar el juego antes de tiempo y no falta mucho chicos, seguramente este mes ya salgan cositas ya irán saliendo cosas por ahí, ya lo iréis viendo pero no queda mucho para empezar a ver ya que si trailers, que si imágenes del juego o tal queda poco chicos, yo solo os digo que let him cook a EA Sports porque queda poco para que veáis las primeras cosas pero antes de que yo sepa nada, porque esto lo estoy grabando a día 5 de julio que aún no sé nada, no he visto nada del FC 25 pues quería grabar este vídeo antes de empezar a saber cosas así que chicos, vamos allá con mi lista de deseos para modo carrera primera novedad que os voy a mostrar por aquí chicos os iré poniendo las imágenes mientras vamos hablando sobre ellas un poquito, ¿vale? en este primer concepto como veis básicamente sería añadir un poco más de profundidad en el tema de, bueno, pues el tema de las noticias el tema de añadir las redes sociales también cuando hacemos un modo carrera manager estaría bastante, bastante bien porque eso nos daría más historia, nos daría más profundidad el ver qué dicen los periódicos de nosotros ver qué dicen otros equipos de los partidos de que si llevamos mala racha, si llevamos bola racha la gente que dice en las redes sociales si la afición está con nosotros, si está contra nosotros si la afición por ejemplo la toma con un jugador y yo que sé, se le echan encima no sé, daría un poco más de historias el tema de añadir, aparte de las noticias que tenemos que fuesen un poco más, pues bueno, un poco más avanzadas, ¿no? que hubiesen más tipos de noticias diferentes añadirle las redes sociales creo que estaría bastante bien y no sé si incluso poder añadir el poder contestar eso ya quizás sería un poco fumada porque no sé cómo podría funcionar porque claro, un club no suele contestar, ¿no? a las redes sociales pero algo se podría hacer con el tema de las redes sociales al igual que estaba creo en modo carrera jugador creo que lo podría añadir al modo carrera manager y no sería un mal añadido, la verdad siguiente cosita en la lista de deseos me encantaría que añadieran esto que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla que es básicamente notas del asistente, ¿vale? que nuestro segundo entrenador nos diese consejos de cosas que él cree que deberíamos cambiar para mejorar el equipo o mejorar la plantilla o la forma de jugar ya sea en cuanto a la formación en cuanto a un jugador en específico que a lo mejor está jugando en una posición que no es la suya y por ejemplo el asistente te dice oye, intenta probar esta posición porque aquí puede rendir mejor cosas así creo que estaría bastante, bastante, bastante bien como veis a la derecha tenemos las notas del asistente en las cuales por ejemplo con Ryan Graberbech nos dice que está haciendo una muy buena semana de entrenos y que pues debería jugar más esta semana eso molaría bastante al final los jugadores ya sabéis que pasan por rachas hay rachas en las que juegan más rachas en las que juegan menos y a lo mejor hacen un muy buen entreno esa semana y se merecen jugar más minutos esa semana que otro que a lo mejor pues yo que sé ha entrenado muy mal o muy poco creo que estaría increíble y luego otro añadido que creo que estaría muy chulo y que de hecho yo lo... bueno, no sé como que lo llevo bastante a faltar en plan como que me falta tenerlo en modo carrera es el hecho de tener en una formación de un equipo una formación para atacar y una formación para defender porque ya sabéis que muchos equipos cuando atacan por ejemplo atacan con defensa de 3 y atacan con muchos jugadores arriba como por ejemplo aquí veis con el Liverpool que atacan con 3 atrás y luego con esa formación ahí rara en el medio con 4 y 3 arriba pero luego cuando defienden realmente es un... un 4-3-3 o un 4-2-3-1 o a lo mejor yo que sé atacan con 7 y defienden con 5 yo que sé en plan que hubiese una formación de cómo colocar al equipo cuando tienes tú la posesión del balón y que los jugadores se muevan y que por ejemplo Alexander Arnold en este caso cuando el Liverpool está atacando se meta en el medio del campo pero que cuando defiendas Alexander Arnold coja y se meta en el lateral derecho creo que hacer formaciones fluidas y tener esas notas del asistente como veis aquí sería un añadido muy top que le daría más profundidad a la hora de poner más minutos a los jugadores que entrenen mejor o cambiarlos de posición cuando el asistente nos dé consejos y a la vez ese poder cambiar la formación en esa transición defensa-ataque creo que sería un añadido muy 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 top el siguiente añadido que tenemos en la lista de deseos es pues antes lo habíamos hablado un poco el tema de las redes sociales como veis en esta imagen tenemos a la derecha menciones de gente de la prensa e incluso de jugadores como por ejemplo Daniel Sturridge que dice que bueno Colwell pues que es un bowler que es muy top y que le gusta mucho molaría ver en las redes sociales tener este añadido de las redes sociales en las cuales cuando tú veas a la plantilla la gente habla de tus jugadores y que también por ejemplo ahí vemos el mensaje de TalkSport de que Marco Curella pues puede que se marche del Chelsea y que busquen un traspaso por él en la siguiente ventana de traspasos en plan como que hubieran rumores de jugadores que se quieren marchar como para que te dé un poco ahí el gusanillo de intentar vender a jugadores cuando salen rumores sobre él o bueno no sé ver si el jugador está contento o no está contento porque está jugando poco además de estadísticas aquí en pantalla por ejemplo las estadísticas de quién es tu máximo asistente quién es tu máximo goleador ahora mismo quién es el que mejor media está haciendo los partidos y mejor está jugando quién es tu jugador que más vale del equipo en cuanto a valor de mercado como tener esas estadísticas principales cuando pasas por delante en el menú por delante de la plantilla creo que estaría top luego cuando entras en el menú de plantilla lo puedes ver todo mucho mejor pero que en el menú principal te saliera eso que es lo más principal goles, asistencias performance y en lo que vale los jugadores además de añadirle pues comentarios sobre los jugadores depende del rendimiento que estén teniendo durante la temporada creo que molaría mucho también antes de ir con la siguiente cosita la lista de deseos simplemente quiero comentar que como veis todas las cosas que os estoy diciendo que me gustaría añadir en mi lista o que estamos añadiendo en mi lista de deseos ahí en la libretita son detallitos o sea como veis no es nada de gráficos del juego de que el juego se vea mejor no es nada de gameplay de que el gameplay sea malo al final bueno yo creo que el tema de las cinemáticas por ejemplo que siempre decimos añade o sea mola tener más cinemáticas yo eso también lo añadiría lo hablaremos quizás luego más adelante en esta lista de deseos como veis son todo cosas que son detallitos pero son detallitos que dan mucha más profundidad al juego y que lo que hacen es permitirte crear más historias en tu cabeza crear más historias con los jugadores y que ningún modo carrera sea igual que otro al final cuando tú añades todos estos detalles que vais a ver en este vídeo lo que haces es añadir profundidad al modo carrera y cuando añades profundidad a un modo carrera lo que haces es que se crean más historias y al crear más historias vas a tardar mucho más en aburrirte para los que somos creados de contenido bueno es literalmente como si no sé como si fuese el día de navidad cada modo carrera porque es que te puedes crear 20.000 historias que van a suceder con jugadores que se quieren marchar que tal o sea ya iréis viendo que voy poniendo en mi lista no son añadidos super grandes en plan el modo carrera online que ya sabéis que es algo que pedimos desde hace mucho tiempo bueno el modo carrera online está muy bien pero prefiero todos estos detalles muchos muchos detalles pequeñitos a un gran modo de juego muy 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 grande y que el modo carrera sigue siendo igual en cuanto a profundidad de verdad prefiero todos estos detalles que vais a ver hoy que que me pongan el modo carrera online de verdad que os lo digo prefiero que no pongan el modo carrera online pero que todos estos detallitos que estamos poniendo que añaden más profundidad pues añadidos porque de verdad que sería para mí impresionante y os prometo que aunque os parezcan tonterías o detallitos muy pequeños todos estos detalles juntos harían que el modo carrera sería impresionante bueno siguiente puntito en la lista de deseos la cantera un tema del cual hablamos muchísimo siempre y todos los años en la lista de deseos bueno el tema del modo carrera y la cantera creo que la cantera se tiene que renovar de alguna forma porque tal como hasta ahora no funciona vale y hay muchas cosas con el tema de la cantera que están mal como por ejemplo el hecho de no tener un segundo equipo en el cual tú puedas enviar a esos jugadores y que vayan creciendo poco a poco y que el juego depende o cuando al juego le da la gana o al jugador le da la gana tengas que subirlo al primer equipo y contabilice como jugador del primer equipo teniendo 16 años no tiene mucho sentido porque en la vida real hay muchas ligas que incluso hasta que no tienes 18 años no puedes hacer un contrato profesional por ejemplo la ninja malgo en el fútbol que Barcelona tiene 16 años no puede tener contrato profesional como el resto normal ¿sabéis? entonces creo que no sería nada mal el hecho de tener una renovación de esta cantera en la cual vayamos sacando jugadores de diferentes países los cuales vayamos añadiendo a nuestra cantera y que haya un segundo equipo aquí por ejemplo en este concepto que ha hecho nuestro amigo ha puesto 3 equipos el sub 17 sub 19 y sub 21 yo creo que no hace falta tanto con tener un equipo creo que ya estaría bien tener un sub 21 un sub 18 podría ya estar ya bien y con eso creo que facilitaría bastante las cosas ¿vale? entonces ¿qué podría suceder? pues al igual que pasa por ejemplo en NBA 2K por los que jugáis en NBA 2K sabéis que hay una opción en los jugadores que puedes enviar a los jugadores a la G League ¿vale? la G League es como la segunda división de la NBA y si tienes algún jugador que sabes que no va a jugar nada o que es una joven promesa que es muy jovencito aún y no tiene buena media para jugar en tu primer equipo lo envías a la G League juega durante una temporada allí sube de media y entonces cuando tiene una media interesante lo puedes subir a tu equipo ¿vale? esto si estuviese en la cantera sería increíble ¿vale? porque podrías mandar a los jugadores allí de tu equipo incluso los de que tengas en la plantilla tú puedes fichar a lo mejor me lo imagino Héctor Ford del FC Barcelona pero como es muy joven y tiene muy poca media tú lo fichas para tu equipo pero le das a la opción de mandarlo al segundo equipo y que juegue en tu filial en el cual vaya creciendo poco a poco y que tengas esas notas del asistente como veis aquí en la imagen a la derecha tenemos las notas del asistente que te dice pues mira Tommy Wilhaban de la sub-17 debería cambiarse a delantero porque puede que sea su mejor posición Vitinho de la sub-17 pues deberíamos subirlo al sub-19 porque es muy bueno y tiene mucho potencial Bobby Clark no sé qué o sea como que te diese notas y que te fuesen pasando informes los asistentes de cómo van tus chavales en la cantera cómo lo están haciendo en el filial si este está jugando bien si quizás este jugador en el próximo partido de copa pues podría subirlo al primer equipo y darle un par de minutos y que debute porque lo está haciendo muy bien y que luego vuelva al segundo equipo al filial molaría bastante el hecho de poder subir bajar jugadores del primer equipo o sea es que sería yo creo brutal o sea sería un añadido impresionante y es algo que creo que llevamos muchos años pidiendo una renovación de la cantera porque sinceramente creo que hace bastante falta y bueno llegamos a un puntito de la lista de deseos que a mí me gusta bastante y que creo que a vosotros también os va a gustar el tema de las finanzas ¿vale? el tema de las finanzas el tema del dinero el tema del money el tema de la economía del club que creo que es algo que está hecho demasiado sencillo y que en la vida real ya lo vivimos por ejemplo con el Barça que es el más visible aunque ahora ya han pasado varios años y ya ha mejorado bastante hace tres años por ejemplo desde que vino la porta pero ya sabéis que hay muchos clubes que están en la auténtica bancarrota prácticamente o que están desastrosamente mal económicamente hablando y que están obligados a vender a sus mejores jugadores temporada tras temporada porque tienen esas deudas que tienen que ir pagando obviamente con el Barcelona es más sencillo porque Barcelona es uno de los clubes que más dinero ingresa del mundo porque es uno de los clubes más conocidos y más seguidos entonces tiene una deuda muy grande pero la puede subsanar porque también tiene muchos ingresos pero con otros clubes eso no sucede tienen deudas muy grandes pero no son el fútbol que Barcelona no tienen sus ingresos y obviamente las cosas se complican más y básicamente pues están obligados a vender a sus mejores jugadores porque si no se van para abajo entonces creo que como veis en esta imagen se queda muy buen añadido el aparte de tener en las finanzas pues cuánto vale tu club básicamente cuánto pagas de salarios que por ejemplo ahí pues pone 4,2 millones de salarios pagas en este fútbol que Barcelona molaría también esa opción que veis abajo de Club Depth que sería básicamente la deuda que tiene tu club en los equipos que tengan deudas en la vida real lógicamente yo pondría una opción cuando empiezas en modo carrera de poder añadir esta opción o quitarla porque a lo mejor tú no quieres jugar con esa deuda de ese club y quieres jugar modo libre y te da igual pero molaría que hubiese una opción cuando empiezas en modo carrera de añadir esa opción de poder poner la deuda real o incluso poder poner tú manualmente la deuda que tú quieras poner y que si te quieres poner con el Barça 500 millones de deuda que te lo pongas y que esto influya en tu economía ¿cómo puede influir en tu economía? pues bien hasta que no llegues a cero en la deuda de tu club ¿vale? perderás un porcentaje de ingresos cada temporada es decir ya sabéis que cuando vamos pasando de las temporadas en temporadas con todos los equipos vamos ganando más dinero cada vez lo más normal es que tengas más dinero porque vas ganando títulos porque va aumentando también pues lo que te van dando cada temporada en la liga o lo que sea y cada temporada por ejemplo una temporada tienes 20 millones a la siguiente tienes 40 a la siguiente 60 a la siguiente 100 pues que hasta que no pagues esa deuda pierdas ese porcentaje y que a lo mejor haya temporadas en las cuales tu dinero no mejora o tu dinero no se ve aumentado y sigue igual porque no has pagado esa deuda entonces creo que se me ha añadido muy bueno porque haría que fuese más complicado el hecho de poder fichar todo lo que te dé la gana y también obligaría de vez en cuando a que tengas que vender jugadores sí o sí si quieres pagar esa deuda porque si no pues el equipo se va para abajo y pues que te pudieran echar básicamente si no cumples esas expectativas financieras del club porque está muy bien el hecho de jugar partidos el hecho de la cantera el hecho de manejar nuestro equipo y la plantilla pero también una parte muy importante de los clubes es saber manejar la economía de ellos y creo que añadirle más opciones y más detalles a la economía en modo carrera pues estaría muy bien sí que es verdad que para gente que a lo mejor sea muy nueva jugando a modo carrera quizás sería algo complicado pero por eso mismo digo que para cuando creas un modo carrera en las opciones del principio debería añadir una opción en la que puedas ponerlo o quitarlo y entonces la gente se olvide de ponerlo o quitarlo al igual que tenemos la opción de la rigurosidad en cuanto a los fichajes flexible o inflexible pues que haya una opción de poder poner más control financiero o menos control financiero obviamente estaría brutal añadir un fair play ficticio que eso sería impresionante para no poderte sobrepasar con los sueldos pero eso entiendo que es un poco más complicado tampoco se lo vamos a pedir a EA porque el tema del fair play yo ni tú ni nadie sabemos cómo funciona al 100% pero añadir esto de la deuda molaría que fuese una opción entonces estaría bastante bien y también añadiría como veis ahí abajo la opción de pedir fondos que esto es algo que estaba en FIFA anteriores y que se ha perdido el poder pedir fondos a la directiva aumentando pues los objetivos de la temporada pero que te puedan dar dinero y que puedas pedir dinero si es necesario pero claro esto también añadiría más deuda a tu club pero tendrías más dinero para poder fichar en algún mercado de fichajes así que creo que el tema de las finanzas es algo un punto muy importante que me gustaría que hubiese algo nuevo en FC25 siguiente punto de la lista de deseos el tema del escauteo chicos el cómo pues buscamos jugadores para nuestro equipo es algo que no mucha gente utiliza de hecho el vídeo que hice en el canal a modo de tutorial de cómo encontrar más jugadores con el tema de la red social la red global de traspasos y cómo encontrar tal el tutorial tuvo bastante éxito y mucha gente me dijo en ese vídeo por los comentarios de que le agradecía mucho el vídeo tutorial que hice porque muchos de ellos no sabían cómo utilizarla bien y cómo encontrar jugadores con los filtros y la verdad que me sorprende porque yo pensaba que esto era algo que todo el mundo utilizaba pero por lo que vi por el vídeo no y la verdad que creo que cosas que se podrían mejorar aquí también en esta parte del escauteo como por ejemplo como hemos dicho antes el tema de las redes sociales a la derecha como veis sale Fabrizio Romano hablando de Kylian Mbappé molaría molaría que hubiese un cameito no con Fabrizio Romano y que también hubiesen noticias de los fichajes que se van haciendo o de rumores que hay rumorcitos calientes de jugadores que se van a fichar por otro equipo y molaría también mucho cuando tú estás escauteando jugadores como veis que saliese una opción de ver los clubes que están interesados en ese jugador porque también te añadiría una prisa entre comillas de decir ostras hay varios equipos que andan detrás de este jugador que a mí me interesa o lo ficho antes o me quedo sin y luego molaría también bastante que esto no está puesto ya sabéis que cuando escauteas a un jugador al máximo puedes ver la media que tiene y todo pero también estaría bastante bien tener un baremo que cuando no esté escauteado al menos sepas en un baremo cuánto más o menos de media puede llegar a tener un mínimo y un máximo que no sea exactamente como André que pone que tiene 79 de media pero que sí que ponga más o menos como por ejemplo Samu Costa que pone que tiene entre 73 73 y 77 ¿vale? que tengas ahí más o menos para hacerte una idea de cuánta media puede llegar a tener no sería un mal añadido y vamos con el siguiente punto en el cual es algo bastante importante y que creo que todo el mundo ha pasado por alto pero creo que esto debería estar añadido desde hace tiempo aquí lo vais a estar viendo en esta imagen estamos por ejemplo con Eddie Howe en el Newcastle y molaría bastante tener tu propio contrato para negociar es decir tú cuando entras en un equipo todos los entrenadores tienen un contrato ya sea de 2, 3 años los que sean normalmente los entrenadores no suelen tener contratos más largos de 3 años es raro ver contratos de 4 o 5 años en un entrenador pero molaría tener que renovar y que si has cumplido las expectativas en esas temporadas que has estado pues que el club te quiera renovar y que tu salario vaya subiendo que vaya incrementando si lo estás haciendo bien y que pues tengas que negociar cuántos años de contrato al igual que negocies contratos con jugadores ¿por qué no vas a poder negociar pues tu contrato con un equipo o incluso firmar con un equipo mientras estás en por ejemplo en el Newcastle en este caso con Eddie Howe que tú puedas negociar si algún club está interesado en ti en irte a ese equipo la próxima temporada pero terminar la temporada en ese equipo en el que estás irte la temporada que viene cuando empiece a otro y firmar por ejemplo en este caso por el United que esté interesado en ti creo que estaría bastante chulo o sea molaría bastante porque eso te daría más personalización a la hora de crearte tu propio entrenador y hacer realmente tu carrera de entrenador y creo que motivaría también más a gente como por ejemplo yo que no me gusta cambiarme de equipo porque lo veo como muy artificial está hecho muy artificial en el juego es como que te tienes que ir a las listas de los equipos que hay interesados en ti firmar no sé como que tampoco no le veo mucha gracia pero si lo hiciesen así sí que tendría algo de gracia porque tú podrías continuar con tu equipo o por ejemplo ves que tu equipo va muy mal la directiva está a punto de echarte y de repente tienes una oferta de no sé qué equipo y coges y firmas a mitad de temporada y te vas con ellos o recientes tu contrato y te marchas con un equipo nuevo la próxima temporada o incluso como pasa también en el fútbol manager molaría bastante empezar sin equipo en plan que empieces sin equipo y que de repente te llegue una oferta de un equipo y que te vas a empezar a entrenar en yo que sé Dinamarca tu primer equipo y que vayas viendo aquí en esta lista de intereses los equipos que se van interesando en ti y que puedas entrar negociar con ellos ver cuántos años te quieren cuánto te dan de dinero si más si menos a ver el dinero tampoco serviría para mucho pero bueno sería un poco para rolear pero creo que sería un añadido muy 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 bueno y molaría sobre todo mucho esa opción de poderte quedar en tu club y fichar la próxima temporada o cosas así creo que molarían bastante bastante bueno y de hecho antes de terminar con este punto molaría bastante también el hecho de que a lo mejor hay clubes que te quieren firmar para media temporada porque a lo mejor su club a mitad de temporada está fatal que de hecho pasa siempre los equipos que están en descenso suelen echar a sus entrenadores a mitad de temporada o incluso antes en noviembre y de repente tienes que llegar tú e intentarse a dar un equipo que lleva una victoria en 12 jornadas y de repente pues te quieren solo para firmarte para media temporada o a lo mejor un equipo te quiere para solo una temporada y depende de si lo haces bien o no te quedas o te piras y si no cumples los objetivos no te van a renovar y has estado un año en ese club y te tienes que buscar otro o a lo mejor un club te quiere para dos o tres años a largo plazo pues tranquilamente puedes hacer tu equipo poco a poco creo que eso estaría muy top este punto me parece brutal muchos diréis madre mía mabe esto es una tontería como un piano de grande esto no hace falta que lo pongan a mí me hace falta que lo pongan es un detalle como os he dicho antes yo solo quiero detallitos pero es que estos detallitos son muy tops aquí te estaréis viendo la imagen tenemos un apartado en el menú cuando vamos a la oficina que se llama club history vale la historia de nuestro club y tenemos básicamente los trofeos que ha ganado nuestro club tenemos el máximo goleador de nuestro club y el jugador que más partidos ha jugado con nuestro club además de a la derecha también cuando ha sido fundado y los resultados que hemos ido haciendo en las últimas 5 temporadas en nuestra liga esto quizás para bueno equipos que ya existen quizás no sea un detalle tan importante o tanto pero cuando creamos un club en modo carrera ojo ahí porque mola mucho ver a tus jugadores creados cuando creas un nuevo club en modo carrera de ver quién es el máximo goleador quién es el que más asistencias lleva de la historia del club el que más partidos lleva jugados con el club los trofeos que vayan saliendo ahí y de hecho yo añadiría a esto que me encantaría que se pudiese entrar en esta opción de club history y que cuando entres puedas ver los trofeos que ha ganado el club que sea ahí que se vean los trofeos o incluso los trofeos que has ganado tú como entrenador y que se vaya viendo todo lo que has ido ganando y que haya un apartado en el que puedas ir viendo temporada por temporada pues esta temporada ganaste estos títulos esta temporada estos títulos esta temporada estos títulos y que puedas ir atrás y ver los títulos que has ido ganando en las temporadas y que salga ahí pues sabes el típico gabinete puesto ahí con todos los trofeos molaría mucho sinceramente todo el vídeo y no lo digo ni en broma la pantalla que estás viendo ahora mismo la imagen que estás viendo esto que sería señores esto sería básicamente la pantalla que tenemos cuando iniciamos un modo carrera ¿vale? ¿cuál es el key de la cuestión? ¿cuál es el punto? creo que sería una de las mejores características que podríamos añadirle a modo carrera y es poder empezar cuando tú quieras la temporada con el equipo que tú quieras es decir que tengas la opción de poder empezar desde el día 1 de la temporada ¿vale? en este caso pues empezaríamos desde el día 1 de julio de 2024 en FC25 pero que si avanzada la temporada pues estamos de repente en diciembre y yo quiero empezar en diciembre con Arsenal pues que pueda empezar en diciembre con el Arsenal desde la jornada número 12 y con los lesionados o los sancionados que tenga en la vida real ese equipo eso estaría increíble chicos el poder empezar en enero en diciembre en febrero en cuando sea a medida que vaya avanzando la temporada porque claro al principio del FIFA no, al principio del FIFA no tiene sentido empezar en la jornada 10 porque no sabemos cómo va a ir la jornada 10 pero ya me entendéis cuando vayan añadiendo las jornadas pues que vayan básicamente las tablas poniéndose obviamente con la vida real y que tú puedes empezar con el equipo que quieras en el momento que tú quieras de la temporada y que a lo mejor molaría mucho y daría mucho pie sobre todo para los creadores de contenido porque tú podrías empezar por ejemplo con un equipo que se está jugando el descenso en la jornada 30 o en la jornada 33 y empezar un modo carrera que comience justamente intentando salvar porque llegas nuevo a ese club te acaban de firmar y llegas nuevo a un club que de repente lo tienes que salvar del descenso en los dos meses que quedan de competición o a lo mejor llegas a mitad de temporada con un club que a mitad de temporada como el Chelsea va en el puesto número 12 y dices madre mía que desastre el Chelsea y de repente llegas tú y tienes que salvar al Chelsea el día 1 de enero llegas como entrenador y empiezas a mitad de temporada y tienes media temporada para meter al Chelsea en puestos europeos no sé daría de verdad un montón de historias un montón de modos carreras que se podrían hacer guapísimos y además lo harías de forma real con los fichajes reales con las sanciones reales con las lesiones reales que tenga en la vida real ese club o sea sería guapísimo y de hecho como veis a la izquierda tenemos toda la configuración de cuándo empezar en modo carrera la dificultad los minutos todo eso ya lo tenemos pero también como veis hay opciones que no están en el FIFA actualmente como por ejemplo in-game editor que sería para poder editar jugadores medias potenciales y todo in-game luego el financial takeover que es básicamente el espaldanazo financiero y luego tendríamos también por abajo la dificultad de la directiva en cuanto a los objetivos que nos piden también tenemos los bueno los traspasos que si son competitivos o están inflados es decir que si son los de la vida real o los del juego como que podrías poner como veis también el tema de real squads y real transfer es decir los traspasos reales de las squads como están en ese momento en la vida real cuando empieces y también poner o quitar el tema de las lesiones como en la vida real yo sinceramente creo que este añadido si lo metiesen sería de verdad pero histórico o sea si meten esto la de cosas que se podrían llegar a hacer con esto sería espectacular chicos de hecho esto nosotros en el canal ya lo hemos hecho porque bueno ya lo habéis visto en algún modo carrera express si os veis los primeros episodios sobre todo creo que el del Lyon creo que el del Ajax ya lo hicimos el hecho de empezar justamente como estaba el equipo en ese momento y puse las tablas de clasificación como estaban en ese momento y teníamos que salvarlo y estaba guapísimo mucha gente me dijiste en comentarios que estaba guapísimo eso que hicimos pues imagínatelo si pudieras hacerlo también tú y además con las lesiones reales con todo o sea es que me parece uno de los mejores puntos del vídeo pero 100% aquí tenemos otro punto más como veis imagen en pantalla en la cual como veis tenemos muchas jóvenes promesas de este FC24 el tema de los valores reales del mercado de fichajes a mi es algo que me raya un poco el hecho de que por ejemplo Kobi Mainu en la vida real pues valga 35 millones en Transfer Market creo que de hecho ahora la vida real vale incluso más pero en este momento cuando hizo el concepto pues valía esto y en el juego en cambio vale 5 millones o sea jugadores que en sus equipos son cracks y que son muy jóvenes y que acaban de aparecer en su equipo pues los puedes fichar con equipos de segunda o tercera división no tiene ningún tipo de sentido o sea de verdad nunca he entendido el por qué los jugadores jóvenes valen tan poco en modo carrera y al final eso lo que hace es quitarle el realismo porque cualquier equipucho te los puedes comprar o te los puede pedir cedidos y lo más normal es que acepten pero bueno aquí ya lo estáis viendo por ejemplo Oscar Bob en el City vale 25 millones en la vida real en el juego vale 2,9 Cole Palmer que ha hecho un temporadón siendo el mejor jugador de la Premier League posiblemente vale 55 millones en la vida real seguramente ahora más pero es que en el juego vale 21 por ejemplo Oglun vale 31 en el juego y en la vida real vale 65 yo que sé Zaire Meri vale 36 en el juego vale 60 en la vida real o Ivan Ferguson que vale apenas 10 millones pero en la vida real el transfer market vale 60 o sea son precios que obviamente quizás son inflados porque son equipos de la Premier League y ya sabéis que en la Premier League cualquier jugador vale una millonada pero al final son los precios reales que hay en la vida real que se manejan y no van a salir por lo menos de ese precio porque además en la Premier League ya sabéis que todos los jugadores se venden carísimos y aquí como veis solo pues hay ejemplos de la Premier y alguno de Francia como por ejemplo Leni Lloro o Zaire Meri pero por ejemplo Leni Lloro en el juego vale 14 millones o prácticamente 15 y en cambio en la vida real el Real Madrid lo va a fichar por 40 50 o 60 millones entonces habría que cambiar un poco el tema del realismo a la hora de los precios porque es una cosa que a mí me restoca un poco y de hecho en esta segunda imagen que veis pasaría lo mismo con los jugadores más mayores y con el tema de sobre todo los sueldos porque los sueldos tampoco son reales por ejemplo en el juego Cristiano Ronaldo en el Alnáser cobra 56.000 56.000 por semana en la vida real cobra 3,4 millones Jadon Sancho cobra 300.000 en la vida real y en el juego pone que cobra 94.000 o Leo Messi que cobra 750.000 en la vida real por semana y en el juego pone que cobra 20.000 y lo mismo con Maguire con Martial con Neymar que cobra 1,7 y tiene puesto que cobra 98 o sea al final hay jugadores que cobran una millonada y que a lo mejor no los vas a poder fichar porque su caché está muy alto en plan creo que no cuesta nada al final hay jugadores que en el club en el que están cobran muchísimo y que son un gran problema por eso mismo porque cobran mucho y esto lo que haría es quizás pues tener que replantearte si tener que vender o no a un jugador porque cobra demasiado y si no lo vendes se sube tu salario y no puedes fichar a nadie más y creo que añadirlo pues hombre aparte de que estaría muy bien es que daría el juego más realista antes habíamos visto en otro punto de la lista de deseos el tema de cómo configurar y cómo empezar en el modo carrera con el tema de las opciones y de empezar en una jornada o en la otra pero antes también habíamos hablado de empezar desempleado y como veis en esta imagen molaría bastante tener esa opción el empezar como veis a la derecha tenemos a Zidane con empezar la carrera sin equipo y que vengan a ti a hablarte pues como pasa en el Football Manager dependiendo del nivel que tengas y luego a la izquierda como veis pues tendríamos la opción de empezar en un equipo de empezar en una incluso selección que podría ser otra opción también o empezar creando un club lo que pasa que el tema de las selecciones creo que se complica un poco más porque ahora que EA ya no trabaja con FIFA pues el tema de la selección llega un poquito más pero molaría tener esa opción de poder empezar desempleado sería un añadido que no estaría mal otro añadido muy top la verdad que creo que sería otro detallito sería este que vemos aquí como veis tenemos el calendario pero el calendario de la temporada anterior el poder ir atrás en el tiempo y ver los resultados de nuestro equipo en anteriores temporadas de hecho aquí como veis pues vemos que hemos perdido contra el City 2 a 1 pues hemos ganado 5-0 en Champions pero como veis en la siguiente imagen podríamos incluso entrar dentro del partido para ver qué ocurrió quiénes fueron los que metieron gol si alguien le sacaron amarilla ver las estadísticas de ese partido de los jugadores incluso como veis en la siguiente imagen tener una opción cuando estamos viendo pues cómo vamos en liga de incluso ir temporadas atrás para ver cómo quedó la liga de hace un año o de hace dos y cambiar de temporada para ver los resultados y ver qué equipos descendieron quiénes ascendieron etcétera etcétera creo que también sería un añadido bastante top el hecho de poder ver qué pasa no solo en tu temporada sino lo que pasó en las temporadas anteriores que estuviste en ese club luego otro añadido que no estaría nada mal sería el hecho de poder editar los jugadores dentro del modo carrera obviamente esto no es muy realista el hecho de que te pongas ahí yo que sé a subir a un jugador 20 puntos de media en mitad de un modo carrera pero bueno aquí como veis tenemos por ejemplo a Leo Messi y que podamos por ejemplo pues moverlo de equipo si queremos vale en plan que si nosotros queremos hacer un fichaje que se haga manualmente lo podemos hacer nosotros manualmente porque por ejemplo yo que sé imagínate que está Leo Messi en el Inter de Miami y de repente vemos que ficha por el Real Madrid y decimos madre mía esto es una fumada es súper irreal el juego la IA se ha vuelto loca lo voy a devolver al Inter de Miami y que tú puedas hacer traspasos manuales poniendo el tipo de traspaso que es si es permanente o si es una cesión con opción de compra cuánto van a pagar por el jugador si tiene cláusula de rescisión o no cuántos años de contrato va a tener con ese club cuánto cobra y poderlo mover tú a ese equipo creo que esta opción la tenemos ya los que jugamos en PC con el Live Editor pero los que jugáis en consola no está y tener este editor dentro de cada modo carrera para evitar esos fichajes un poco fumada o incluso nosotros hacer fichajes manualmente porque en la vida real se están haciendo también estaría bastante bien y ahora vamos ya con la última parte del vídeo chicos en la cual vamos a ir viendo una cosa que yo creo que deberían añadir y de la cual he estado hablando mucho en mis directos por Twitch que siempre estamos por allí hablando por la gente de hecho tenéis mis redes sociales bajo la descripción tenéis mi Instagram mi Twitter que hacemos por ahí directos cada cada tarde y también tenéis sobre todo muy importante el canal de difusión de Whatsapp que por ahí siempre ponemos encuestitas de los partidos de la Eurocopa de partidos importantes y también avisamos de todos los directitos pues por ahí hemos hablado muchas veces de esto que os voy a enseñar aquí como veis primera imagen tenemos por ahí a Jude Bellingham y como veis cuando tenemos a un jugador puesto en nuestra lista de posibles fichajes en este caso como veis es un modo carrera con el City y tenemos puesto en la lista de fichajes a Jude Bellingham ¿vale? cuando vamos al jugador podemos ver lo que ha ganado como veis ahí pone achievements ¿vale? que básicamente es pues los trofeos que ha ganado el jugador y como veis te pone los trofeos que ha ganado y en qué temporadas las ha ganado en este caso por ejemplo Player of the Season pues te pone que lo ha ganado en el Dortmund en la temporada 22-23 y en el Madrid en la temporada 24-24 y 24-25 te pone también que ha ganado la Copa Alemana con el Dortmund en la 20-21 te pone que ha ganado la Copa de España en la 24-25 te pone que ha ganado dos ligas una Champions la Supercopa de Europa que ha ganado un Balón de Oro en 2025 y que ha ganado un Mundial de Clubes en 25-26 el poder ver lo que ha ganado cada jugador si ha sido máximo goleador si ha sido jugador del año si ha ganado un Balón de Oro pues oye quieras o no a lo mejor no cambia el modo carrera pero poder ver las estadísticas y las cosas de los jugadores no solo las estadísticas del jugador de cuánto corre o cuánto no corre o cuánto cobra poder ver estas cosas estaría muy bien y lo que también estaría muy bien es lo siguiente que es por ejemplo como esto ver también en los clubes en los que ha estado ver la historia de ese jugador de todos los clubes en los que ha estado en este caso como veis tenemos a James Madison y nos pone que básicamente es de la cantera del Cometri City a lo mejor alguno de nosotros no sabe que James Madison es de la cantera del Cometri City y estuvo hasta 2016 luego lo fichó el Norwich City volvió cedido al Cometri se fue cedido al Aberdeen y acabó fichando por el Leicester City donde lo petó por 25 millones y ha acabado fichando ahora por el Tottenham por 46 el ver básicamente la historia de traspasos que ha tenido un jugador también nos añadiría más realismo porque tú a lo mejor con algún jugador que no sabes que ha fichado por ese club podrías traerlo de vuelta podrías ver si siempre ha estado jugando en el mismo país si nunca ha salido de su país si nunca ha salido de las islas entonces por ejemplo James Madison ficharlo con algún equipo que no sea de dentro de la Premier pues sería muy fumada porque como veis nunca ha salido de Inglaterra y también ha jugado en Escocia o sea que quiero decir tampoco ha salido de ahí nunca entonces añadir el donde han jugado todos los jugadores y poderlo ver estaría muy 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 top a la vez que también como veis aquí en la siguiente imagen tenemos a Mason Mount poder ver un poco cómo se ha ido desarrollando cómo ha ido creciendo o bajando ese jugador en este caso como veis James Madison tuvo su pico de forma en la temporada 22-23 cuando estaba con el Chelsea y a medida que ahora ha venido el United como veis ha bajado mucho lo que es su media y ha ido empeorando entonces eso también sería básicamente un indicativo para nosotros ver con los jugadores si los estamos fichando en su punto más alto en su mejor momento o los estamos fichando en un punto muy bajo porque ahora mismo pues están jugando muy mal con su club y van bajando de media pero nos sale más barato y podemos intentar volver a rehacer a ese jugador y volver a mejorarlo de nuevo ¿vale? pero ver esto el cómo se va bajando y subiendo el tema de la media del jugador a media de los años creo que también funcionaría bastante para ayudarnos a hacer fichajes más realistas o fijarnos más en qué jugador fichar o qué jugador no fichar porque a lo mejor estoy entre dos jugadores pero este está en su punto más alto y este por ejemplo pues está un poco de capa caída así que prefiero fichar el que está mejor aunque me cuesta un poco más caro y luego también tendríamos otra opción que a mí me encantaría todo esto sería básicamente traqueo que se le llama que básicamente el tracking es como recoger estadísticas de los jugadores y podríamos hacer pues algo como esto por ejemplo tenemos aquí un modo carrera con el Arsenal y tenemos a Ivan Toni el jugador del Brentford y en el cual tenemos una opción en la que te pone pues qué está haciendo esta temporada con el Brentford porque es que en modo carrera no tenemos ningún sitio donde podamos ver qué están haciendo los jugadores no podemos ver cuántos goles llevan en su equipo ni nada solamente podemos verlo si están en la Champions o si están en nuestra misma liga pero si están en otras ligas no podemos saber qué están haciendo entonces a la hora de fichar jugadores pues estaría bastante bien ver la lista de goleadores eso sería otro añadido en el menú ver la lista de goleadores de máximos goleadores y más asistentes de todas las ligas del mundo para poder fichar al Pichichi de la liga francesa por ejemplo y me molaría mucho esto que estamos viendo aquí con Ivan Toni que es que por ejemplo pues ha jugado cuatro partidos ha metido dos goles lleva cero asistencias lleva una media en los partidos de 7 con 2 expected goals 1 con 7 que es bastante alto la verdad está muy bien en ocasiones creadas lleva dos tiene un 63% de acierto de pases un 41% de acierto de dribbling gana cuatro duelos aéreos ya de momento o sea ver estadísticas de los jugadores estaría muy bien sí que es verdad que no sé cómo se podría llegar a hacer porque al final ya sabéis que tú juegas tus partidos pero el resto de partidos del planeta tierra dentro del modo carrera se simulan pero recoger esos datos ya no te digo todos estos que están aquí que ya son demasiados pero mínimo recoger cuántos partidos están jugando cuántos goles llevan asistencias la media de rating que llevan creo que son cosas muy sencillas y que se podrían recoger y que darían mucho más realismo a la hora de poder tú escoger qué fichar y qué no fichar y también añadiría esta opción de aquí en la cual vemos por ejemplo a Jadon Sancho que ya sabéis que pues se quiso marchar del United esta temporada y acabó recalando en el Dortmund con el cual acabó llegando a la final de la Champions y ver con los jugadores pues básicamente qué equipos están interesados en él cuando tú vayas a tu menú de plantilla pues que puedas ir encima de Jadon Sancho y ver básicamente pues el precio el valor de mercado que tiene pero como veis al tener la moral muy baja lo más seguro es que el jugador te haya pedido marcharse cedido o marcharse vendido en este caso al marcharse vendido o marcharse cedido tu precio de venta del jugador siempre va a ser menor al valor de mercado en este caso como veis su valor de mercado son 38 millones de Jadon Sancho pero tu precio más o menos que estás aceptando son unos 32 y los clubes interesados son el Dortmund el Algelal y el Al Itihad y como veis arriba también añadiría el poder ver el potencial porque en el FIFA no podemos verlo solamente la gente que jugamos en PC podemos ver el potencial de los jugadores real tú puedes ver si demuestra gran potencial o no pero molaría bastante ver poderlo ver tú que salga en el menú aparte de la media que tiene pues también poder ver el potencial que creo que no estaría nada mal y es algo bastante sencillo de añadir y luego aquí tendríamos el siguiente punto que viene todo dentro como veis es el mismo punto el mismo punto de la lista de deseos pero con más imágenes y en este caso volvemos a tener a Ivan Toni en el Brentford y como veis aquí pues básicamente cuando entramos en Ivan Toni con el Arsenal y queremos ir a ficharlo pues básicamente nos pone que el Brentford está pidiendo más o menos 60 millones básicamente porque varios clubes van detrás de él en este caso clubes interesados 60 el Chelsea y el Tottenham y pone que es home ground y está scouteado home ground creo que es canterano si no recuerdo mal y scouted es que básicamente lo tienes totalmente scouteado en este caso pone que tiene 83 de media que tiene 83 85 de potencial más o menos y básicamente el Chelsea como veis el Chelsea ha hecho una oferta de 60 millones por él es decir si queremos ficharlo vamos a tener que hacer una oferta por encima de los 60 millones y esto es algo que yo añadiría y es pelearse por un jugador como veis el jugador está muy interesado en unirse a nuestro club pero hay otro que ha puesto 60 millones encima de la mesa eso que hace que aumente el valor del jugador de hecho ya pasó el año pasado o el anterior con Caicedo el Liverpool y el Chelsea se pelearon por Caicedo Caicedo no vale 130 millones pero acabaron pagando el Chelsea 130 millones porque el Liverpool se metió por el medio subió muchísimo el precio lo acabó subiendo y pagando el Chelsea y al final Caicedo acabó saliendo por una millonada no lógicamente no vale 130 millones Caicedo ni tampoco en este caso seguramente Ivan Toni valga 65 millones pero su precio está en 42 el Chelsea da 60 pero si llegas tú y pones 65 seguramente te lo lleves el tema de pelearte por jugadores o que varios equipos se me lembran un jugador está muy bien porque la edad realismo te hace gastarte más dinero por un jugador que quizá no vale tanto pero entonces tú ahí tienes que decidir si ya te olvidas de él y vas a por otro o si sigues luchando por ese jugador e intentas convencerlo dándole más años de contrato dándole más dinero o dándole más dinero también al club al cual lo vas a fichar y último punto del vídeo porque vaya videazo nos está quedando sí ya lo sé 40 minutazos de vídeo soy consciente pero creo que vale la pena porque todo lo que estáis viendo está siendo espectacular último punto de mi lista de deseos añadir lo que estáis viendo aquí señores el Creation Center algo que ya estaba en FIFA 12 FIFA 11 FIFA 13 y que básicamente es para todos los que sois de consola porque para los que somos de PC todo esto ya lo tenemos el hecho de poder añadir mods añadiría algo así como está puesto por ejemplo en NBA 2K o estaba en el antiguo PES que tú tenías básicamente el poder descargar pues los escudos que no estaban de los equipos que no estaban licenciados y en este caso como veis tenemos un buscador en el cual tenemos botas ropa database peinados equipaciones ligas managers jugadores tatuajes equipos o sea tienes absolutamente de todo tienes un buscador la gente puede crear sus modificaciones cargarlas dentro del juego y que la gente se las descargue las que mejor estén y que te salga pues una lista de los mejores mods que hay por ejemplo aquí como veis tenemos un mod que añade muchas caras de la Premier League tenemos otro mod que añade la serie brasileña que por ejemplo el FIFA no lo puede poner porque no tiene licencia pero si alguien en su juego lo crea y lo pone pues no es del propio juego es de alguien que lo ha puesto entonces creo que no estaría nada mal el hecho de poner esto y sobre todo aquí me daréis 100% la razón todos los de consola esto lo necesitáis bastante y yo creo que estaréis totalmente de acuerdo en que esto es algo totalmente necesario y que si volviera estaría espectacular y de hecho yo añadiría también como estaba antiguamente en el Creation Center el hecho de poder escanear tu cara para meterla en el juego que eso ya estaba lo quitaron y es muy top sobre todo por si te quieres hacer un modo carer a jugador poderte escanear tu cara y meterla en el juego como por ejemplo está hecho también NBA 2K y bueno gente hasta aquí mi lista de deseos una lista cortita chicos cortita 40 minutos de vídeo cortita una lista que dices bueno una listita yo de aquí EA Sports yo no digo nada pero podría sacar alguna idea yo no sé qué pensáis quiero leeros en comentarios quiero ver qué pensáis de todo esto que hemos dicho cuál de todas estas cosas que os he enseñado es la que más ilusión os gustaría si tuvierais que escoger 3 cosas por ejemplo de todas las que os he enseñado si tuvierais que escoger 3 cosas que sabéis que 100% las van a añadir que 3 opciones de todas las del vídeo escogeríais ponedmelo por los comentarios os quiero leer porque creo que este vídeo va a tener bastante repercusión y os va a valorar bastante así que chicos espero que os haya encantado el vídeo y dentro de poco empezaremos a saber ya cosas de FC25 así que prepararos activad la campanita suscribiros si no lo estáis porque dentro de poco empieza la locura de FC25 empiezan ya los trailers los videitos las noticias queda muy poco chicos queda muy muy poco así que espero que os haya encantado el videazo y nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.